¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Qué es la Palabra de Dios? ¿Acaso has comido del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Y el Señor dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrará sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y así continúa, queridos amigos, esta hermosísima lectura. Es el caracú, es el meollo, una de las columnas que gira y hace girar toda la escritura. 73 libros de Ñandéñaguerescoaína giran en torno a Génesis 1.26, que es la maravilla de Dios, el hecho de la creación, imagen y semejanza de Dios a la que fuimos creados. Pero aquí las consecuencias del pecado, capítulo 3, por querer ser iguales a Dios. ¿Cuáles son las consecuencias? Anda, ven, le llama el Señor, ¿dónde estás? Y el Señor, una vez que le llama al hombre, el hombre responde, hoy tus pasos por el jardín. Tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Estaba desnudo, queridos hermanos, significa que nosotros, después de haber pecado, nos damos cuenta que Pero lo peor es, queridos hermanos, que cuando Dios le pregunta, ¿acaso has comido el árbol que yo te prohibí? Tú has comido y no somos capaces de aceptar. Nos lavamos las manos. No queremos asumir nuestra responsabilidad. Por eso, queridos hermanos, hoy al leer esta lectura, tenemos que volver a entrar dentro de nosotros mismos. Porque después le llama también a la mujer. Y la misma cosa, la mujer dice, la serpiente, la que tú también, Señor, pusiste en el jardín, me sedujo y comí. Con tanta facilidad nos lavamos las manos y no queremos asumir nuestra responsabilidad. Queridos hermanos, pidamos en este día que tomemos conciencia de nuestra gran responsabilidad Ante la maravilla que el Señor ha dejado y ha puesto en nuestras manos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.